¿Listo para informarte? Bienvenido a este tu espacio de YouTube. Hola y bienvenidos a Homo Cognito Fisto, Fisto no Pisa Sagar y gracias por suscribirte, por darle click a la campanita, por dejarme en la caja de los comentarios tu comentario y tu me gusta. El día de hoy vamos a hablar un documental porque también hablamos de estos temas, aunque parezcan que no, y tiene correlación todo lo que hemos estado viendo en este canal. Se llama La historia detrás del exorcista, documental del 2021 que lo van a encontrar en la plataforma de Max. Aquí de lo que se cuenta es la historia verídica del muchacho que estuvo poseído por algo en 1949, por ahí en Tennessee. Muy interesante porque obviamente primero empieza la narrativa con aquella película icónica de Linda Blair, que es la de El exorcista, que en el año 1970 y que fue cuando se estrenó, fue soberanamente impactante. Y era poner en la pantalla, yo creo que una de las películas de terror más icónicas y que la gente pues ni en cuenta que esto podía existir. Así, este documental empieza a contarte con recreaciones la historia de este muchacho, 13 años de edad, 1949 y que obviamente pues va con una de sus tías. Y en esa época estaba muy de moda lo que sería el espiritismo y se usaba la tabla de Ouija, que aquí hasta tenemos un programa de que la Ouija no es un juego, que realmente estuvo diseñada para los médiums, para comunicarse con espíritus. Así resulta que este muchacho juega con la tía, sin embargo, abrieron puertas que no supieron cerrar. Esa es la cuestión de este muchacho y que entonces regresa a su casa y le empiezan a pasar cosas extrañas y le empiezan a pasar cosas extrañas. Los papás, pues, ¿qué le pasa a mi hijo? Lo llevaron primeramente a un chequeo médico, todo sale normal, siguen sucediendo cosas extrañas y después lo mandan con un psicólogo y al psicólogo no le encuentra nada. De ahí vamos partiendo poco a poquito de lo que te van diciendo los sacerdotes y que aquí tenemos y hemos hablado mucho del padre Gabriel Amort, que él hizo varios libros entre lo paranormal, supuestamente, la psicología y como obviamente, pues, la primera vez que a este muchacho le salen unas letras escritas en su panza, es que deciden irse a Tennessee y entonces ahí empezó el calvario hasta que una prima habla con el sacerdote de este muchacho que estaba sufriendo una posesión y van a verlo, a ver qué, qué rollo, pues, bueno, empieza a a ver el sacerdote que la cama se empezaba a mover sola cuando se queda a dormir con el muchacho, otra que lo acuesta en un sillón y el sillón se patina solo, después lo ponen en un colchón en el suelo al lado del sacerdote y como si fuera arrastrado acaba debajo de la cama y cosas que verdaderamente son muy interesantes y bueno, una cosa es lo que nos han inculcado como fe católica y que a esto les llamamos demonios, pero no, no son demonios, son estas lagartijas que de alguna manera pasan dimensiones o de alguna manera pueden meterse en el cuerpo de alguien, esa es la cuestión. porque dentro de este documental se menciona que a veces los que sufren de estas supuestas posesiones a veces se les ven los ojos verticales, eso comentan y no solo verticales sino que también se les ve como que la piel empieza a ser como verdosa entonces ahí dije, ah, mira nada más y obviamente los sacerdotes que se han dedicado al exorcismo pues tienen inculcado que son demonios de bajo astral y sin embargo son estas lagartijas que de alguna manera se las ingenian o algo o alguna persona tiene ciertas habilidades para que estos monstruos puedan entrar y claro, divertirse mientras un chavo de 13 años está súper asustado, no sabe lo que le pasa y parece que pueden expulsar de cierta medida el alma habitante de ese envase porque este es muy interesante porque conforme te van contando la historia hay manifestaciones en el cuerpo del muchacho que son súper interesantísimas y pudiera ser que cuando también dicen que se hablan lenguas no originarias o lenguas muertas es porque eso es lo que hablan a mí me pareció muy interesante este documental de una hora 20 minutos por ahí así que te van explicando todo el caso de cómo conforme van absorbiendo yo creo que esa negatividad del del cuerpo que están habitando se van haciendo mucho más fuertes o van sacando su fuerza conforme se van alimentando pues si un chavalo de 13 años pues qué susto la verdad y entonces pues mandan a llamar a dos sacerdotes uno jesuita y entonces pues ahí empiezan con el viacrucis días y días y días de tratarle de expulsar lo que traía adentro este fulano así como se ve en la película del exorcista que el muchacho levitaba se movían los muebles se movían las cosas bajaba la temperatura este entre muchas cosas que van comentando que son súper interesantes y sí cómo no va a bajar la temperatura si estas cosas son lagartijas de sangre fría pero qué dominio deben de tener de el entorno que pueden hacer ese tipo de cosas más que llamarlo dogma de fe ahora bien es entendible porque se usa aquí el agua bendita y entonces este pues obviamente es y como sabemos y como lo dijo Masaru Emoto es energía pues supongo que el agua que bendicen tiene cierto tipo de energía que bueno hace que la persona que esté habitada por un ser así pues le queme porque es vibración alta entonces ahí vacilando cosas que ya sabes de temas mientras te sigues adentrando en la historia de lo que pasó este muchacho que reservan el apellido nada más lo tienen como con su nombre y entonces se les pide al sacerdote que está haciendo el exorcismo y a otro más porque son tres en la película nada más aparecen dos y entonces empiezan a documentar todo en un diario de las cosas que este chavo hacía y que obviamente lo de la lo que hacen dentro de la película del exorcista hay muchas exageraciones obviamente para impresionar a la gente muchos efectos especiales cosas retomadas de la verdad otras ficcionadas y que pues no tienen nada que ver con el exorcista con la película que se denomina y se llama al demonio pasusu o sea nada que ver pero si le metieron energía muy mala vibratoria dentro de esa película y eso espanta y obviamente baja la vibración de las personas y sobre todo las que la vieron en su época hoy en día cuando conocemos la historia real pues fue también muy impactante y que también conforme le iban haciendo los exorcismos pues que no salía que no salía que no salía y entonces cuando ya no saben qué hacer con este muchacho porque ya también los sacerdotes estaban muy desgastados y no estamos hablando de un día estamos hablando de 49 días que estuvieron una y otra y otra y otra obviamente sin una experiencia palpable y con la expertise que podría tener hoy en día un sacerdote exorcista estamos hablando 1949 y entonces deciden primero regresarlo a donde vivía originalmente y no pudieron lo tuvieron que regresar a San Luis Missouri y entonces deciden internarlo en un hospital porque nadie quería recibir el caso de donde era originario el muchacho de 13 años estamos hablando y en ese hospital que dicen que lo metieron era un hospital de monjes y bueno ahí se pusieron a una y otra y otra y hasta sacan a un monje ya viejito enfermo de cáncer desgraciadamente que da su testimonio de lo impactante que fue haber visto lo que vio y que muchos guardaron secreto de lo que pasaba ahí con este muchacho tratando de hacerles exorcismos para tratar de expulsar la cosa que traía ahora bien para esto deciden ponerle una estatua de San Miguel Arcángel la clásica donde se ve que trae una espada y aplastando a un demonio que también te hace pensar en muchas cosas ya con los temas que sabemos en este canal y dices y si verdaderamente los supuestos ángeles siempre han sido estos extraterrestres que siempre se han estado peleando con estos cicat y que pues siempre han agarrado aquí al ser humano de su diversión y que se pueden divertir también haciendo este tipo de cosas de verdad es para preguntarse muchas cosas que suceden aquí y luego después de que le ponen la la estatua y que siguen con estos exorcismos una y otra y otra finalmente se lo llevan parece que a un lugar donde hay puras estatuas religiosas y donde parece que sale corriendo y como que se quería ir al vacío de donde lo pusieron lo volvieron a internar y siguieron con todo esto dicen que hasta el sacerdote que hizo el exorcismo acabó muy desgastado muy delgado muy acabado y pues como no porque también dicen ahí que hacían ayunos para entrarle lo más limpios posibles y este la cosa llega a tanto que también sale dentro de este documental una sobrina de él con tanto parte de la de la historia de su tío sacerdote que llevó a cabo el exorcismo que también había un jesuita y de la única forma y les voy a quemar el final que lo pueden expulsar es que este muchacho en una de las cuestiones que se fue en trance le tocó según el muchacho dice ver a San Miguel de Alcángel y que este mientras hacían el exorcismo pues la entidad que estaba allá adentro no quería que pronunciara una palabra en latín me parece que era domini domino o algo así y pues donde andaba el muchacho sepa pero dice que sirvió a esa entidad le dio la palabra la expresó el muchacho mientras estaban con el trabajo y salió la entidad y entonces se compuso el muchacho y también hasta lo bautizaron para sacarle eso y ni así hasta la final que produce esta palabra y es impresionante porque también con las recreaciones pues te das una idea de lo que pasó ahí en ese hospital y de ahí pues conociendo la historia entre de boca en boca es que primero sale un libro sobre esa experiencia y de ese libro es que crean la película El Exorcista de 1973 y entonces aquí lo interesante de esto después de que pasa todo esto pues el muchacho crece se casa tiene hijos este empezó a ser muy exitoso tal vez así que tiene patentes en no sé qué aquí lo mencionan en el documental y tiene que que ver con cuestiones de no sé si de astrofísico de la NASA o algo así pero se reservaron a dar más detalles después de que pasa por esta experiencia pues se vuelve pues un nacido de la fe después de lo que le pasó y entonces de cómo está basado este documental te dicen que hay un escritor que está también escribiendo un libro conforme a este caso ha seguido averiguando cosas y entonces cuando este muchacho sale de ahí tiempo después ese hospital de monjes esa sección donde estuvo ese muchacho lo mandan derribar y para sorpresa de ellos resulta resulta que ahí es donde se encuentran el diario de notas de todo lo que anotaron después te dicen que pues el Vaticano lo archivó ese caso y se hizo el desentendido aquí no pasó nada guardamos los documentos borramos toda la historia de este muchacho y entonces lo que también se menciona es que pues era muy raro que alguien tuviera una posesión pero que hoy en día es más frecuente porque será ustedes echenle pluma bueno para no hacerles el cuento largo comentan que el que está escribiendo un libro sobre este caso nuevamente lo llevaron a un hospital donde pues también dentro de esos exorcismos había un sacerdote joven y que parece que esa entidad brincó al sacerdote sacrificándose para que dejara al escuinkle en paz como sucede en la película el exorcista y lo mantuvieron en secreto dentro de un hospital y lo llevaron al hospital y que esta persona fallece y ese cuarto de ese hospital abandonado lo tienen bajo llave y quiso entrar el señor este y le dijeron no entre porque no voy a entrar ponga su oído y escuche y que pues yo creo que esa entidad quedó encerrada porque dicen que se oyen como quejidos se oyen como que avientan cosas como que mueven muebles es que ahí quedó encerrada la cosa esa el señor obviamente tiene ochenta años de edad o en el veinte veintiuno tenía ochenta años de edad y que vivía muy feliz con sus hijos y con y con la experiencia esta de lo que le pasó muy interesante y que si tienes la plataforma de max velo y si lo puedes conseguir por fuera este vale muchísimo la pena porque empiezas a atar cabos y más con lo que nos dijo de la historia Elena Manan creo que ya podemos tener un estimado que los que hacen posesiones eran estas mismas lagartijas bienvenidas a menos y bueno gente bonita me voy despidiendo que tengas buen día buena tarde buena noche donde quiera que te encuentres suscríbete dale click a la campanita aquí tenemos nuestro código QR donde puedes este obviamente aportarnos a través de la cuenta de Paypal abajo están apareciendo los de mercado pago igual la cuenta clave que puedes hacer un depósito directo y nuestro corazoncito para que nos den las super gracias nos vemos y hasta otro videito bye bye